Está diciendo que el equipo que no es ahí, pero ahora se recuperó. ¡Oye, batazo enorme, largo por el jardín izquierdo! ¡La bola! Entonces, cuadrangular, porque perdí en el parámetro izquierdo, quiero ver. El batazo que conecta Luis Allen. Enorme y pasa justo por la parte del parámetro izquierdo. De cuadrangular y le da tres carreras y los mariachis callaron. Está en silencio todo el mundo aquí. Y ya se van para su casa. Ya vea que se está desgranando la mazorca en este momento. Porque tres carreras pesan mucho.